Pues yo por ahora llegué en el primero, llegué en el primer arcade Fue difícil porque no sabía, simplemente me dijo mira, ayúdame Y yo huí, a ver No sé Y le he dado muchas calabazas He intentado con, pero he intentado darle Le he dado quarts y dice que esto es muy rico Perdón, no ¿Y cómo sabía que ella estaba teniendo hambre? O sea, le estoy dando un quarts que es un mineral y me dice Ah, ¿cómo supiste que tenía hambre? Le doy uno de estos Me dice, ¿qué se supone que debo hacer con esto? Comértelo tal vez No sé, te estás comiendo el fucking quarts Pero no el eggplant No lo sé, man Y quiero estar en el evento de las calabazas raras esas Porque casi creo que a esta chica le gustan lo de las calabazas A ver, ¿qué tiene para decirnos, amigael? Me gustaría no haber preguntado eso Me gustaría no haber hecho la pregunta No sabía, no me gustaría no haber hecho la pregunta No